Gran Ashley, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Técnico en micropigmentación y podríamos empezar con lo más básico explicando, en este caso un experto, ¿qué es la micropigmentación? Pues la micropigmentación consiste en la inserción de pigmento de forma muy delicada en la parte más superficial de la piel. No es tan profundo como un tatuaje y también la diferencia es que el pigmento que usamos es de base mineral. Eso permite que con el paso del tiempo se puede ir haciendo correcciones. Porque la micropigmentación normalmente se realiza en la zona facial, ¿vale? Y por supuesto con el paso del tiempo la cara evoluciona, puede haber flacidez y hay que poder corregir o también seguir la moda. Hay personas que quieren las cejas más oscuras o las quieren más anchas o más delgadas y se puede ir corrigiendo. Pero más que nada es siempre encontrar la armonía, que es muy importante no solamente saber pigmentar, es también entender lo que quiere la clienta, poder hacer la ceja que ella desea y que ella se siente cómoda. La ceja en este caso. Sí, luego hablaremos de las zonas, iremos desgranando todo. Empezaron en los años 70, estamos hablando ya de hace muchísimo. Hablemos un poco de esa historia, aunque Egrantes es joven, formado en Alemania, una experiencia ya de 10 años realmente. Hablemos un poco de esa historia, los avances que hemos tenido en ese periodo de tiempo. Claro. Pues bueno, yo llevo 10 años en la estética y 5 años dedicados a la micropigmentación y solamente en estos 5 años ya ha habido mucho avance. Esto es como los teléfonos móviles o cualquier tipo de tecnología, cada año sacan algo nuevo porque quieren ser los mejores y que las personas que realizan el tratamiento también pueden ofrecer lo mejor de su técnica. Y bueno, yo lo que sí que he visto en muchos casos con el tema de la micropigmentación es la paratología, que de cada vez es mucho más para diferentes tipos de pieles, ¿vale? Hay pieles más sensibles, pieles más gruesos y mucha gente ha tenido malas experiencias en el pasado de haber tenido dolor. Pues yo te puedo decir que la mayoría de mis clientes me dicen que, o me dicen tengo manos de ángel. Y digo, no, es que la máquina es un ángel. Digo, es que se puede trabajar perfectamente sin causar molestia. Y también el tema de los pigmentos. Hay muchísimas clientas que me vienen y que se han hecho las cejas en el pasado y el pigmento les ha tirado un color no deseado. Por suerte, se pueden hacer correcciones. Se pueden usar colores de como camuflaje, colores beige y también pues con cejas rojas o azuladas que han tirado por pigmentos, digamos, antiguos, pues se pueden hacer las correcciones adecuadas y también hay el conocimiento de los pigmentos. Hablamos ahora de las zonas que se pueden tratar, porque seguro que es una de las preguntas que levanta expectación porque claro, aparte de la parte estética también está la parte, digamos, cicatrices oncológicas. Es decir, hay muchos aspectos en que la micropigmentación puede ayudar. Pero por ejemplo, a nivel estético, bueno, cejas, cejas quizás sea la estrella de la micropigmentación. Las cejas es lo que más común porque es lo que marca la cara, ¿vale? Pero muchas veces una persona puede venir y viene porque quiere las cejas y a lo mejor yo les digo, pues yo creo que lo mejor para ti en este caso es a lo mejor hacerte la línea de los ojos, el eyeliner. Pero hay que buscar que la persona, lo que digo antes, que se siente cómoda, ¿vale? A veces la cejita se puede hacer muy poquito, solamente para darle un poquito de espesor, haciendo un pelo a pelo, ¿vale? Ya no se hace, bueno, se hace, pero yo no lo hago. La típica barra esa que quedaba muy poco estético, a mí me gusta mucho más lo que es el pelo a pelo. Se dibujan pelitos, acorde, pues con el crecimiento natural de la ceja de la persona. Y luego hay el tema de los labios. Los labios no hace falta que sea como un pintalabios, no hace falta que salgas de ahí pareciendo que vas de fiesta. Se puede hacer con un color muy natural, a lo mejor subir solamente uno o dos tonos del color de tu propio labio, corregir algunas pequeñas errores. Imperfecciones. Sí, imperfecciones, sí, de que puede salir por una persona tener un herbe, una ruguita, todas estas cosas, pues al final crean una armonía. Y luego, si no es tema facial, también puede ser capilar, que, bueno, puede ser para hombres y mujeres que han sufrido alopecia. No es necesario que la persona haya perdido completamente el pelo. Hay personas que se hacen ahora mismo trasplante, se van a diferentes países o clínicas y no han conseguido el espesor que deseaban. Y con la micropigmentación, haciendo, digamos, puntitos en la zona, se puede crear un aspecto de espesor. Y luego hay el tema de oncológico, para la reconstrucción de areolas, que es muy importante, pero también a la vez es muy delicado. Y hay que buscar la persona adecuada, que tú te sientas a gusto y hacer las consultas adecuadas e intentar crear, pues eso, que la mujer se siente cómoda. Que también hay hombres que lo necesitan. Cicatrices también, evidentemente. Y cicatrices, sí, sí, sí. La verdad es que tengo hombres, muchos que tienen cicatriz. A lo mejor puede ser por una caída o una pelea o cualquier motivo que puede causar. Sí, vale. Y se queda la ceja como rota y, claro, ellos se ven, no se ven simétricos y ellos se pintan. Y sin nosotros saberlo, aunque cada vez más hombres usan el maquillaje. Pero en este caso, sí, se puede rellenar. Precisamente ahora quería hablar de micropigmentación en hombres y en mujeres. Y veo que realmente es una técnica que se usa a la par. Es decir, muchos hombres también se pueden beneficiar de ella. Sí, también tengo muchas personas, hombres en este caso, que es una cosa que muchas veces se piensa que los hombres no necesitan o no quieren o no buscan este tipo de tratamiento. Y la verdad es que sí. Conozco personas que a lo mejor han sufrido alopecia por estrés, por X motivo. Y el espesor del crecimiento de su ceja no ha vuelto a como antes y simplemente quieren repoblar. O también, yo por ejemplo, siempre he tenido los labios muy carnosos y hay hombres que buscan simplemente un poquito más de tono. Pero simplemente para darle un poquito más de color a la cara. Efectivamente, como los labios de la gente muy joven, que los tiene así más, como más rojizos, como más... La micropigmentación debe adecuarse, como decía antes, al rostro, a la edad, a la persona, a la expresión. Y ahí hay un gran trabajo por vuestra parte. Es decir, yo por ejemplo, ahora pensaba, ahora me debe estar mirando la ceja, la línea, la deformación profesional... Hago con todo el protagonismo. Es verdad, yo me sentía... Pero ahora ya en serio, ahí hay un estudio, digamos, por vuestra parte, pues muy preciso. ¿Eso cómo lo hacéis? Preguntáis antes al... Sí. Bueno, yo, aparte de hacer micropigmentación, también soy formador. ¿Vale? Y es muy importante cuando enseñas a alguien, pues el tema del visajismo, ¿vale? Está claro que tiene que haber una armonía, que es, pues, acorde con la nariz, con los ojos... Es casi el número de áureo. Sí. Pero bueno, la proporción áureo. Pero luego lo que puedes hacer es decir, esa ceja es la tuya. Porque a lo mejor se lo dibujas para que se vea antes y lo visualizas y dices, es que no. Es como comprar un cuadro para la casa y luego dices, es que no encaja, ¿vale? Por muy bonita que sea. Y esto es lo mismo. No hay que hacer una ceja igual para toda persona, un labio o unos ojos. Es decir, hay que buscar según la edad. O sea, muchas mujeres mayores quieren subir un poquito la ceja, pero tampoco hay que subirlo demasiado. Sí, porque si no parece... Que se ve, ¿sabes? Que no es acorde. Y bueno, es todo. Espesor, color, ¿sabes? Hay muchísima gama de colores. Y las gamas de colores lo sugiere, evidentemente, el técnico. Pero ¿hasta qué punto el cliente opina? Porque claro, esto me imagino que es como cualquier tratamiento de estética, que hay veces que es difícil decirle al cliente no. Bueno, al paciente ya sería otro caso, pero ya sería una cuestión más de salud. Pero ¿cómo se consigue ese punto? Sí, a veces es complicado. A veces es complicado. Yo siempre prefiero pecar de menos que no pasarme, ¿vale? Decir, mira, te hago un tratamiento y vamos a hacerlo para que se te note. No, no quiero eso. Yo quiero que tú te ves más guapa o guapo y te ves mejor y te sientas más cómodo. Pero no que tengas, ya que me hago un tratamiento y no me he hecho nada de nunca, que valga la pena. Es como si que marque más, valga más la pena. No. Lo que vale la pena es que se te vea natural. Y yo siempre, claro, aconsejo a la clienta. Siempre se ve un poquito más oscuro o recién hecho, igual que un tinte en el pelo. Luego te baja. Todas estas cosas siempre se informan previamente. Pero hay que intentar buscar que se parezca lo máximo al color de la ceja de la persona. Yo tengo mujeres que se tiñen las cejas. Y yo digo, no me vengas con la ceja teñida de esa mañana. Porque luego te va a bajar y no voy a poder conseguir el tono deseado. A lo mejor, pues tres días antes y luego vienes y yo te lo intento asemejar lo máximo al color. Yo no quiero que se vea tu ceja y lo que yo te hago. Yo creo que se vea todo un conjunto y que sea bonito. Decíamos al principio del programa que desde la década de los 70, pues existe, empezó a aplicarse la micropigmentación. Fue en el año 1997 cuando se creó la Asociación Española de Micropigmentación. Que, bueno, el fin es proteger los intereses de los técnicos, de la gente que se ha preparado para ello. Y también de los clientes, lógicamente. Y siempre insistimos desde este programa que a la hora de ponerse en manos, que sea de un profesional. Es decir, una persona que tenga la formación, los estudios y unas garantías y una asociación que también respalde realmente a todos. Hablemos de estos conocimientos, de vuestra preparación, porque realmente es mucha técnica, pero es arte también. O sea, yo no sé qué parte hay de técnica, de arte o es todo uno. Es, bueno, es también mucha práctica. Mucha práctica, lógicamente. Sí. Pero claro, hay que tener ya también, hay que ser un poco artista. Hay que tener feeling, hay que tener feeling. Y ser un poco artista para, y la paciencia, porque es un trabajo muy minucioso. Paciencia para, y comprensión con la persona. Porque muchas veces vamos con, o viene la clienta con una idea, ve una foto de una revista de una mujer, toda maquillada, y dice yo quiero estas cejas. Y se lo dibujo y me dicen, ay, pero no me lo has dibujado igual. Es muy, es complicado, pero es muy bonito. Porque al final cuando consigues el resultado deseado de la persona y le enseñas el espejo y se ve, sabes ver su cara, pues es muy bonito. Y lo que comentaba sobre un poquito sobre la formación y el conocimiento y la asociación de micropigmentación, yo de hecho me he formado con ellos. La primera formación que hice fue en Alemania, porque hace cinco años aquí en España ya aún estaba un poquito no tan conocido. Y fue a Alemania y luego este año ya he ido unas seis, siete veces a Barcelona con el que fundó la asociación española. Y doy formación con ellos. Y bueno, es que solamente entrar ahí, respiras un buen rollo y un conocimiento, sabes, no es como un plan, sí, te enseñamos lo que sabemos, no. Es que es su vida y es increíble todo lo que puedes absorber de ese sitio. Y bueno, luego todo el tema de formación, yo a mí me asusta un poco porque se ve cada formación ofrecida en internet de un día, un fin de semana, y el lunes ya puedes hacer las cejas, sabes, esto es como coger un coche. Hay que practicar, practicas y luego haces un examen y luego te dejan y luego coge autopista. Tienes que sentirte cómodo. Hay que practicar, hacer un par de caminos dentro del pueblo. Ya para ir finalizando, vamos a imaginarnos que no nos hemos hecho las cejas. ¿Cómo cuido esta micropigmentación y cómo va a evolucionar el pigmento? Es decir, yo he venido, hoy me lo habéis hecho ya una primera pasada, yo no sé si se llama así, pero a mí me he equivocado, y ya me lo habéis hecho. ¿Qué pasa a partir de hoy? Pues el color siempre se ve un poquito más oscuro, como comentaba antes, y normalmente a la semana el color baja de forma drástica, pero no es que te baje y no vaya a volver a subir, vuelve a subir. Y es porque se te forma como una pielecita, una pelusilla. Y ese color pues irá gradualmente subiendo. ¿Que el color te quede demasiado suave? No pasa nada, podemos hacer los retoques que hacen falta. Y el tema de cuidados, pues hay que estar una semanita sin exposición prolongada al sol. Es decir, uno puede salir a pasear, pero no que se queme la cara. Y el tema de piscina, sauna, jacuzzi, todos esos temas. Yo tengo muchos clientes que se lo hacen en verano, no hay ningún problema. Te lo haces, por ejemplo, un lunes, te saltas un fin de semana de playa y ya está, no pasa nada. ¿Hay alguna contraindicación? Bueno, sí. Por ejemplo, el tema de si estás embarazada, ¿vale? No es por un tema de la micropigmentación, no en sí. Más que nada es porque sí hubiese una infección, que normalmente no la hay, pero por si acaso la mujer no puede tomar antibióticos, ¿vale? Y luego también si tomas vasodilatadores, por el tema de coagulación de la sangre, es recomendable no tomarlo el mismo día. Pero he tenido clientas que se me han tomado porque se han olvidado y no ha habido problema. Bueno, es por precaución, evidentemente. Pero tengo el tema, por ejemplo, tengo clientas también que están en tratamiento de... A ver, me sale. Pero también radioterapia, les ha caído la ceja y tal. Si la persona me viene con un parte médico, que lo ha hablado con el médico antes, no hay ningún problema. Lo importante es que nos pongamos en manos de un profesional. Está clarísimo que los cursillos de fin de semana hay que huir de ellos, porque todos los buenos profesionales necesitan esa preparación y esa formación para luego poder ofrecer un buen servicio. Y está en nuestra mano, en la mano del consumidor, del usuario y del paciente elegir a los que están formados. Granatra y muchísimas gracias por esta visita. Gracias a vosotros. Y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hoy en Fibulife, cine sin cortes. Máximo riesgo. Esta noche a las 22 horas. Acción y suspense de la mano de Estalón. Interpretando a un alpinista en su misión más difícil. Salvar a los miembros de un avión estrellado. En Fibulife.